Hoy me encuentro en el SAIS Quality Excellence Center aquí en la ciudad de Tijuana. Este demo center o centro de demostración está ubicado a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Tijuana. En este lugar que se inaugura este 11 de abril se están exhibiendo distintos dispositivos o aparatos para realizar mediciones industriales. SAIS es una empresa que es un referente mundial a escala global. Esta empresa tiene la máquina de medición por coordenadas más precisa. Sus equipos se utilizan para medir todo tipo de piezas industriales utilizadas en diferentes sectores. La empresa provee soluciones para evaluar piezas y que tengan las mismas características internas o externas. Sus dispositivos pueden ayudar a mediciones industriales en el sector automotriz, de dispositivos médicos o del sector aeronáutico. La empresa tiene soluciones que son referencia global por su precisión. SAIS tiene más de 100 años y busca estar más cerca de los clientes de estas industrias. Cualquier tipo de empresa que realiza un proceso de manufactura puede utilizar las soluciones de SAIS para las mediciones e inspecciones en el área de calidad. SAIS tiene desde microscopios hasta aparatos de inspección con rayos X o de soluciones ópticas. Actualmente SAIS tiene otros dos centros de demostración, uno en Monterrey y otro en el Bajío. Este tercer centro junto con los otros forma parte de la división Industrial Quality Solutions o soluciones de calidad industrial. Hoy SAIS está inaugurando este tercer centro aquí en la ciudad de Tijuana con una inversión de más de millón y medio de dólares para su arranque y con ello quiere posicionar su liderazgo en el mercado.